Bien, y seguimos con otras noticias. Les informamos aquí en 90 minutos la polémica propuesta de Tuluá de crear un marihuanodromo, pues la gobernadora del Valle, Ilea Francisca Toro, rechazó la propuesta de construir este escenario en Tuluá. Asegura que se deben tomar otras iniciativas. La gobernadora del Valle indicó que aunque respeta el modo de pensar del alcalde de Tuluá, no está de acuerdo con que la construcción de un marihuanodromo sea la solución al problema de consumo de sustancias alucinógenas. Tengo que decir que no estoy de acuerdo, pienso que para poder tratar las personas que están sumidas en el uso de alucinógenos, pues hay que llevarlas a rehabilitarlas porque es un problema de salud pública. Aseguró que su propuesta es más educativa y que se debe combatir desde las aulas de clase. Vamos a darle capacitación a los jóvenes de noveno y décimo al respecto del peligro de las drogas psicoactivas y que ellos mismos vayan a darle educación a sus otras, a sus otros amigos, a sus otros compañeros. Explicó también que se desarrollan proyectos con las Naciones Unidas. Estamos trabajando con las Naciones Unidas en varios proyectos y programas de prevención, con la policía también en un proyecto muy importante del DARE. Tenemos programas de gestores de paz que tienen que ver con toda esa problemática. Por ahora el alcalde de Tuluá ha dicho que solo es una propuesta.